Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal Transporte RD Info, el día de hoy nos toca hablar del tren metropolitano o línea 3 del metro de Santo Domingo y es que tras casi 4 años de espera desde su primer anuncio y una licitación fallida que fue cancelada, tal parece que ahora si, pronto la veremos ya se anunció que la fase de licitación, donde se eligen a las empresas que van a participar de la ejecución del medio, serán en dos meses lo que es el último gran paso para ver que finalmente arranquen las obras de construcción ya hice un directo hablando al respecto de manera más detallada, pero en esta ocasión les traigo este video donde sintetizo todas esas informaciones en pocos minutos da like y suscríbete si gustas de este contenido y más adelante quieres saber más informaciones de los medios de transporte de la República Dominicana y nuestra región para que el canal siga creciendo, sin más silación, empecemos El pasado miércoles 10 de julio de este 2024 fue anunciada finalmente la fecha de entrega para la licitación del tren metropolitano de Santo Domingo siendo fijada para el lunes 16 de septiembre de este año esta ruta que desde su presentación en 2021 ha sufrido múltiples cambios como modificaciones en su trazado que en un momento se consideró ser de tipo monorriel o el conflicto de si se usaría levitación magnética o tren tradicional tal parece que ha llegado a su forma final y es que según el último informe, esta primera fase de aproximadamente 34 kilómetros hará uso de tren férreo tradicional la ruta partiría en un tramo subterráneo desde una estación ubicada en el centro olímpico en la estación Juan Bosch con dirección al oriente con otras estaciones ubicadas en el banco central el palacio nacional y el lado arte con París tras aproximarse al río Osama el tren subiría a la superficie y haciendo uso del carril de contraflujo del puente Juan Bosch pasaría a Santo Domingo Este donde tras tocar tierra firme volvería bajo tierra con estaciones en la avenida España en el hospital de Ario Contrera la San Vicente de Paúl la nueva terminal de autobuses del este que aún no se ha construido Los Tres Ojos y la avenida Charles de Gaulle con Ecológica punto donde el tren continuaría y seguiría hasta la terminal del aeropuerto pasando por estaciones intermedias en Los Frailes Brisa Oriental Hipódromo Quinto Centenario Ciudad Juan Bosch la Circunvalación de Santo Domingo Campo Lindo Villa Panamericana El Itla y una terminal entre Boca Chica y La Caleta acercando el metro a sectores como Miraflores Gascue, Villa Francisca, San Lázaro Mejoramiento Social, Domingo Sabio, Borro Hall y Ciudad Colonial en el Distrito Nacional y Villa Duarte, Los Mameyes, Maquiteria, Oxígeno en San Chosama, Villa Faro en Vivienda, Los Frailes I y II Juan López, Brisa Oriental Hipódromo, Laureña Marbella, Ciudad Juan Bosch Campo Lindo Villa Panamericana La Caleta y Boca Chica del Lado Este Para hacer realidad esta obra se necesitan alrededor de 3.200 millones de dólares de los cuales 2.000 millones serían puestos por el Estado Dominicano y el restante de 1.200 por el sector privado quedando como la mayor inversión de movilidad jamás hecha en la región del Caribe Sus bondades, fuera de beneficiar a una población de un millón de dominicanos agregaría 500.000 nuevos usuarios recurrentes al sistema de transporte que saldrían del tránsito vehicular lo que evitaría lo equivalente a 2.850 traslados en guaguas voladoras 2.000 en minibus 25.000 en carritos de concho y hasta 50.000 viajes en motores y automóviles privados sacando toda esa cantidad de vehículos de nuestras avenidas diariamente Paso que impactaría de manera más que positiva al medio ambiente También acercaría a los estudiantes del ITLA a los viajeros y trabajadores del Aeropuerto Internacional de las Américas y a los habitantes de Boca Chica, La Caleta, Ciudad Juan Bosch entre otros sectores alejados al centro de la ciudad en cuestión de 30 a 45 minutos Aún no se ha dicho en qué tiempo o para qué año se puede terminar este ambicioso proyecto pero los documentos oficiales mencionan que el tramo subterráneo debe estar listo en cuestión de 24 meses y la parte superficial por la avenida ecológica en 36 Pero siendo un poquito más realistas a partir de que comience la construcción del medio muy posiblemente nos toque esperar algunos 4 o 5 años desde el inicio de las obras hasta su operación comercial si todo marcha bien Este anuncio desde la última mención que se hizo de esta ruta es una mejora ya que la última vez que supimos de esta ruta se había mencionado que solo se iba a construir la fase de metro subterráneo o sea, solo 10 estaciones dejando el trazado superficial hasta el aeropuerto para otra fase, otro cuatrenio, etcétera, etcétera Haciéndolo de esta manera se agotan dos de las cuatro fases que tiene todo este proyecto en general quedando pendiente el trazado desde el centro olímpico desde donde partiría esta ruta tomando toda la 27 de febrero hasta llegar a la plaza de la bandera y continuando por la prolongación 27 de febrero en un tramo posiblemente elevado hasta llegar a la autopista Duarte conectando allí con la línea 2 del metro de Santo Domingo que a propósito esta zona de acá desde ahora tiene columnas adicionales para poder recibir en algún momento el viaducto de esa extensión les recomiendo que vean mi video que publiqué justamente cuatro días antes de este sorpresivo anuncio en ese realicé un top de distintas características que esta línea debe tener para ser aún más provechosa una app para el celular donde se pueda recargar la tarjeta por esa vía pantallas de información de cuando llegará el próximo tren en las estaciones trenes sin conductor vías express entre otras propuestas nos vemos para la próxima actualización sin nada más que agregar hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!